Estaba yo vacilando la otra noche por la esquina Cuando de pronto salió la hija de mi vecina Bailando este nuevo ritmo, gozando con sabrosura Bailando y gozando este ritmo que toca la orquesta para vacilar Lástima que tú te das y no la puedo soltar No te vayas y ponte la rumba, ven a huarachar Lástima que tú te das y no la puedo soltar Oye, pero qué lástima que tú no comprendieras Que la rumba buena suena y cuela morena Lástima que tú te das y no la puedo soltar Oye, si tú te das pollito rico solito Yo voy a quedar sin poder vacilar Lástima que tú te das y no la puedo soltar Y dice Lástima que tú te das y no la puedo soltar Oye, no te vayas, no te vayas, no te vayas cariñito Y ponte conmigo la rumba buena goza Lástima que tú te das y no la puedo soltar Lástima que tú te das y no la puedo soltar Lástima que tú te das y no la puedo soltar Oye, qué lástima que tú no comprendieras Que la rumba buena suena y cuela morena Lástima que tú te das y no la puedo soltar Lástima que tú te das y no la puedo soltar Lástima que tú te das y no la puedo soltar Lástima que tú te das y no la puedo soltar Gracias por ver el video.